Ahí viene uno de los guardias del templo, él se baja del caballo de un brinco, él trae un pedacito de papel doblado, él va corriendo hacia Pilato y se inclina y le da el pedazo de papel, Pilato lo toma, ustedes saben, y era un poco temprano esa mañana, él todavía no había tomado su café. Él se levantó allí y lo miró, él se empezó a tornar pálido, sus rodillas se empezaron a golpear una contra la otra, veamos por encima de su hombro para ver cuál es el problema, que está escrito en ese pedazo de papel, su esposa pagana le decía, no tengas nada de que ver con ese hombre justo porque has sufrido muchas cosas en sueño, hoy por causa de él. Judas Iscariote, ¿qué piensas tú tocante a él? Él dijo, yo he traicionado sangre inocente, y él cogió una cuerda y fue lo suficiente hombre para ir y él mismo colgarse. Lo juzgó a él, ¿qué piensas tú tocante a él, Dios? Este es mi hijo amado, a él oíd. Lo guardaron, no hubo falta en él, seguro. El primero de la madre, de la madre oveja, el cordero lo era. Jesús era el primer hijo de la Virgen. Nació de nacimiento virginal. Por supuesto que él tenía que nacer de un nacimiento virginal. Fíjense en esto. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen otra vez que toda la asamblea lo tenía que matar. La asamblea, toda la asamblea. Ahora, si ustedes se fijan, observen la lectura de eso. Ustedes pueden ver que es una representación anticipada. Ahora, observen, día 14, este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y ustedes se fijarán que todo Israel se paró allí y dijo, ¡Fuera! Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos, desde Caifás hasta el último, atestiguaron su muerte. ¡Fuera! ¡Danos a Barramás! ¿Se fijaron ustedes? Y él murió a las tres de la tarde. Ellos lo matarán en la tarde. ¡Cuán hermoso! Y tomarán la sangre y la pondrán en los hostes de la puerta y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes y lavadura. Con hierbas amargas lo comerán. Quiero que ustedes se fijen ahora. Ténganme paciencia. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare, lo quemaréis en el fuego. Fíjense. Hermosísimo. Ahora, después que maten el cordero, tomen la sangre y pónganla en el dintel de la puerta, eso es la pieza de aquí de arriba, y en los postes de la puerta, nunca en el umbral, en el suelo, sino en los postes y en el dintel. Si ustedes se fijan, es la cruz perfectamente. Oh, hermanos. Él dijo, y verá la sangre, y pasaré de vosotros. Fíjense. ¡Qué día! ¡Oh, hombre, mujer, muchacho, o muchacha, pecador, que esto se empape dentro de su corazón pecaminoso, justo antes de la venida de Cristo! Es tiempo que lo tomemos en consideración de examinarnos nosotros mismos. Miren, ahora, él dijo, en la tarde lo inmolará. El cordero estaba en el interior, era metido dentro de la casa, asado, un tipo de la comunión, por supuesto. Ahora, él dijo, entren en esa casa, y ya no salgan más hasta mañana. Amén. Una vez bajo la sangre. ¡Aleluya! ¡Quédense allí! Espero que ustedes capten eso ahora. Vengan bajo ella. Los lobos aullando pueden venir a las ventanas. Yo puedo oír a algunos de ellos pasar por allí, una de las muchachas egipcias, y ver a la jovencita entrar y decir, Marta, ¿no vas a ir al baile esta noche? Yo no tengo ningún deseo en lo absoluto. Bajo la sangre, algo sucedió. El padre era el sacerdote de la casa en el santuario antiguo, en el tiempo antiguo. El padre siempre era el sacerdote, y él tenía que vigilar a su familia. ¡Qué cambio hoy en día! Los niños vigilan al padre, en el mundo moderno. Pero el padre debía vigilar su casa. Él mató al cordero, tomó el hisopo, y la puso sobre los postes de la puerta, sobre el lintel. Y esa era la protección de ellos. Muy bien, ellos se quedaron adentro. Yo puedo ver el resto de ellos seguir loqueando y alborotando, diciendo, ¡Miren a ese montón de fanáticos! ¡Ah! Con la sangre de un cordero sobre la puerta, tratando de decir, ¡Ese abracadabra que algo va a suceder! ¡Pero sucedió! ¿Por qué Dios así lo dijo? Siempre es la verdad cuando Dios lo dice. Ahí están ellos, bajo la sangre. Ellos no tenían ningún deseo de salir. ¡Amén! Usted dice, deseo, hermano Branham. Eso es correcto. Ahora pues, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que han entrado por la puerta. ¡Amén! Yo no me estoy dando aménes a mí mismo, sino que amén significa así sea. Y sencillamente me siento tan bien que tengo que gritar, ¡Amén! Miren, entrado por la puerta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es. En Cristo. Deseando hacer lo que el Espíritu Santo dice que se haga, sin importar lo que el mundo tiene que decir. Ninguna condenación hay para los que están en Él, caminando conforme al Espíritu. Esos israelitas estaban todos ahí adentro, satisfechos. ¡Amén! Aquí estamos, mírenlo. Quiero que ustedes lo vean ahora. Después de un rato, las nubes se empezaron a formar. Una noche lúgubre. La gente empezó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay un sentir algo extraño. Hermano, si alguna vez hubo un sentir extraño entre las naciones, es en esta noche. ¡Algo va a suceder! ¡Aleluya! Todavía es esa alabanza. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Usted, Padre, más vale que vigile la puerta esta noche. ¡Examínela! Tire esos botes de cerveza del refrigerador y ese juego de baraja, tírelo por la puerta y llame a una reunión de oración en su casa. Usted pudiera ser un diácono, usted pudiera ser un síndico, usted pudiera ser esto, eso o lo otro. Pero mire, lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento chapado a la antigua, nacido del Espíritu Santo y enviado de Dios para que enmiende a la nación. Es verdad, nosotros no necesitamos teologías y demás. Gente en sus iglesias, ellos están tratando de tener grandes y hermosos asientos y tener grandes órganos de tubo y cosas y diciendo, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a ese grupo, yo estoy contento en esta noche de decir, como Pablo de Antaño, delante del Rey, en el camino que es llamado herejía, así alabo yo al Dios de nuestros padres. ¡Aleluya! ¡Herejía locura! ¡Tonterías para el mundo! ¡Pero glorioso para aquellos que están en Cristo! ¡Y llenos de gozo! ¡Muertos! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Escondidos en Cristo! ¡Usted dice, bueno, el diablo vino y me agarró! ¡No! ¡Él nunca lo hizo! ¡Usted se salió! ¡Y fue hacia él! La Biblia dice, ¡Usted está muerto! ¡Y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo sellado por el Espíritu Santo! ¿Cómo lo pudiera agarrar el diablo a usted? ¡Usted se salió! ¡Correcto! ¡El diablo nunca lo agarró a usted! ¡Fíjense! ¡Hermoso! ¡Demos un pequeño drama para los niños! ¡Queremos que ellos también lo capten! ¡Ahora fíjense! ¡Ahí están adentro de la casa! ¡Casi! ¡Ese es ahora cero! ¡Las cosas están empezando a suceder! ¡Yo las veo ir corriendo a casa! ¡Viniendo del baile! ¡Ellas están llegando! ¡Están trayendo! ¡Llegando a casa! ¡Los carros están conduciendo rápidamente! ¡Un viento fuerte está soplando! ¡Ellos no pueden decir de dónde viene! ¡Se tuerce de esta manera y de esa manera! ¡Si eso no es como en el tiempo de hoy día! ¡Yo no sé cuál tiempo es! ¡Ellos no saben qué hacer! ¡De esta manera y de esa manera! ¡Y cuando menos pienso! ¡Yo oigo un gran zumbido y un rugido que pasa por toda la región! ¡Yo veo a un anciano padre sacerdote caminando por el piso de punta a punta tan firme como puede estar! ¡Jaleluya! ¡Yo oigo a un muchachito decir ¡Papi! ¡Yo soy el mayor en esta casa! ¡Estoy un poco asustado! ¡No te preocupes, hijo! ¡La sangre está en la puerta! ¡Bueno, ¿qué es todo? ¡Yo nunca he oído el viento sonar así, papi! ¡Ese es el juicio de Dios! ¡A eso es a lo que nos estamos dirigiendo ahora! ¡Hemos rechazado la misericordia y no queda nada sino juicio! ¡Cuando ustedes desprecian el amor de Dios no queda nada para ustedes sino juicio! ¡Correcto! ¡Vientos aulladores por todas partes! ¿De qué se trata todo esto de tiempos confusos y angustia de las naciones? ¡Juicio! ¡Sí! ¡Ustedes pudieran poner una persona de carácter cabal en cada municipio y ustedes todavía no lo pudieran detener! Los hombres iban a seguir bebiendo las mujeres iban a seguir fumando cigarrillos ustedes iban a seguir yendo a sus cines ustedes iban a seguir comportándose como siempre lo hicieron como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito sin nada de respeto para Dios sin temor alguno y a la gente que está tratando de vivir bien ustedes los llaman santos rodadores y fanáticos y todo lo demás y sin saber que su propia alma ha sido pesada en la balanza y no está esperando otra cosa más que juicio sí señor yo puedo ver al muchachito decir papi sal y mira y asegúrate que la sangre está allí yo puedo ver al muchachito y a la muchachita tomarse de la mano e ir a la ventana y decir papi ven aquí mira aquí yo miro cruzando Egipto dos grandes alas negras aleteando que es muerte yo la veo bajando en picada de esta manera yo oigo un grito que proviene de una casa no había sangre allí la muerte hirió a la familia separación está pasando por encima esta noche también hermano no físicamente sino espiritualmente así como fueron guiados en lo natural él está guiando en lo espiritual hoy día eso fue un ejemplo una sombra yo veo eso que se hizo allá yo oigo a la mujer saliendo corriendo gritando y a toda la familia de esa manera el hijo mayor estaba muerto yo puedo ir al papá ir al muchachito ir y sacudir a su papi diciendo papi papi ve mira otra vez asegúrate yo puedo ver al padre regresar a la puerta y decir sí hijo allí está está seguro papi que estamos protegidos sí señor ¿cómo sabes? Dios dijo cuando vea la sangre yo pasaré de vosotros correcto buscando la sangre ahí vienen los ángeles moviéndose otra vez yo los veo moverse de lugar a lugar yo los veo venir de picada sobre una casa luego elevarse otra vez yo vi la sangre ahí llega a ese hogar yo lo veo llegar y el muchachito dice oh papi ¿estás seguro? estamos perfectamente seguros hijo que el ángel baja la puerta abre sus grandes alas para entrar ve la sangre y toma su vuelo y se aleja aleluya ¿qué es lo que pasa? él dio la sangre después de eso escuchen esto y lo comeréis y dejarás esperan un momento ahora hasta que encuentre en donde quiero leer aquí lo encontré ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana ahora fíjense en el versículo 11 y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano hermano hermano usted está listo abramos ahora en efesios el capítulo 6 solo un momento y leamos solo un poquitito aquí tocante a la manera que nosotros deberíamos estar vestidos también ya para este tiempo muy bien efesios 6.12 para ustedes que lo están anotando porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ¿ven en donde está nuestra batalla hoy en día? ¿ven lo que es el ángel de muerte? son poderes espirituales huestes de maldad en regiones celestes regiones grandiosas regiones grandes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estad pues firmes ceñidos vuestros domos con la verdad yo solo voy a tocar ese versículo porque quiero regresar a mi tema obsérvenlo a él él sigue adelante y dice la coraza y el yelmo y todo lo demás quisiera que pudiéramos vestir ese soldado aquí para ustedes pero no tenemos tiempo solo tomemos los lomos ceñidos con una correa eso es el eso es el cinturón que mantiene unido el resto de la armadura ceñidos vuestros lomos con la verdad en el día hermano cuando hay toda clase de ismo y faratismo es tiempo para que ustedes mismos se ceñan con la verdad aleluya jesús dijo yo soy la verdad la verdad déjeme decirles cuando la gente dice que de esto que de eso es bueno sentir esa verdad apretada alrededor de usted no es así sabiendo en donde está usted parado luego se para allí déjenlos que digan bueno tú tienes esto eso y lo otro usted sabe en donde está parado tiene toda la armadura puesta y con un cinturón alrededor de aquí bien ajustado y apretado y tirado de él hacia abajo con la verdad de la palabra de Dios anclada en su corazón todos los diablos del infierno no lo pueden molestar a usted correcto usted se puede encontrar con satanás y decir escrito esta aleluya oh déjeme decirle hermano ha tomado en sus manos serpientes no señor yo creo en jesucristo hizo usted esto eso o lo otro no señor yo recibí el bautismo del espíritu santo todo ceñido con la armadura puesta ceñido con la verdad ahora ellos estaban listos mientras estaban comiendo Dios quiere que ustedes estén vestidos antes que coman esta comunión y hermano antes que usted la pueda comer correctamente usted tiene que estar vestido porque el espíritu santo que está en su corazón traerá el espíritu santo que vive en la palabra de Dios saben ustedes cuál es el problema con la iglesia hoy en día hermanos yo creo que la iglesia ha entrado en una condición anémica la sangre se ha salido de ella por ejemplo que si yo fuera un doctor y un hombre robusto de 6 pies de altura viniera y me dijera oiga doctor yo estoy tan débil que no me puedo levantar yo me estoy tambaleando yo le diría cuál es el problema bueno yo no sé yo estoy muy débil yo diría bueno mire tiene ciertas cosas físicas sí eso está bien y yo diría bueno cuando comió usted por última vez bueno usted es un hombre que pesa como unas 180 libras yo me comí la mitad de una galleta el día de antier yo le diría señor usted sencillamente se está muriendo de hambre vaya y cómase una buena comida completa y usted no estará tan débil y ese es el problema con la iglesia hoy en día nosotros somos grandes en números pero hermanos nos estamos muriendo de hambre aleluya ustedes tienen temor que el vecino vaya a decir algo lo que necesitamos es una buena sacudida chapada la antigua del espíritu santo aleluya con ambas manos levantadas y decir señor aliméntame con el escudo y la armadura puestos marchando hacia adelante el fenómeno había sido hecho en el versículo 38 leemos esto también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y ganado hermano una multitud mixta el fenómeno había sido hecho un gran avivamiento estaba en acción la gente estaba siendo salva entrando y un grupo salió imitando eso ellos salieron allá actuando como si fueran creyentes seguro ellos se pusieron sus sandalias y todo y se prepararon pero esa misma multitud mixta que tomó la comunión y salió en la marcha fueron los mismísimos que empezaron a murmurar y causaron a los hijos del corazón mejor dicho de Israel que regresaran a Egipto otra vez en sus corazones eso es lo que es en esta noche hermano se lleva a cabo un avivamiento y habrá una multitud mixta estén bien seguros de ello algunos de ellos tratarán de entrar e imitar cuando uno habla de predestinación alguien me llamó el otro día dijo ¿qué de ello entonces si Dios ha predestinado? yo dije solo lea romanos el capítulo 8 y 9 y usted entenderá y yo dije Dios tiene misericordia del que tiene misericordia ¿de qué sirve predicar entonces? yo dije ese es asunto suyo y mío como ministros Jesús dijo el reino de Dios es semejante a un hombre que fue al mar con una red en su mano él arrojó la red y él la sacó eso fue el evangelio allá adentro ellos tenían tortugas insectos de agua serpientes ramas verdes serpientes y todo lo demás y él tenía allá adentro algunos peces ¡Aleluya! cuando menos se piensa cuando el aliviamiento se termina y la red del evangelio se saca la tortuga dice yo sabía que no había nada en eso el insecto de agua dice yo también creo eso y se regresaron como la puerca a su revolcadero la serpiente dice yo no lo creí en primer lugar pero también hay algunos peces allí ¡Aleluya! ¡Aleluya! es tiempo para que los ministros arrojen la red del evangelio y la saquen Dios sabe lo que es pez uno era una tortuga para empezar y el otro un pez para empezar Dios sabe quien es quien yo no mi negocio es arrojar la red en la corriente de agua y sacarla y decir aquí están señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! seguro que es esa es la red del evangelio ustedes saben el día en el que estamos hoy yo fui aquí no hace mucho tiempo a un lugar y dijeron vamos a tener la comunión y ellos tomaron un pedazo de una barra de pan y lo partieron de esta manera en pedazos y lo repartieron entre un montón de gente allí y todos en iglesia tomaron la comunión hermano eso no es correcto su corazón tiene que estar bien con Dios antes que usted tome la comunión Isaías lo profetizó en el capítulo 28 y el versículo 8 si ustedes lo quieren ir a buscar él dijo toda mesa está llena de vómito suciedad e inmundicia por todas partes él dijo ¿a quién enseñaré doctrina? ¿a quién le haré entender doctrina? ¿a los destetados? nuestro bebito está allá atrás jugando cuando deberíamos estar enseñando a alguien más los poderes de Dios todavía estamos discutiendo si es correcto hacer esto o eso toda mesa está llena de vómito yo no me puedo detener allí sigamos adelante yo tengo que llegar al lugar muy bien ellos tenían puestas sus armaduras sus correas ellos salieron marchando ellos llegaron directamente al mar rojo para aún estaba contento de dejarlos ir y cuando ellos llegaron al mar rojo ellos allí vieron que venía el ejército de él persiguiéndolos y allí estaban ellos acampando allí mismo con las montañas y el desierto a este lado el ejército de faraón viniendo en esta dirección el mar rojo delante de ellos pero el sendero de Dios guiaba a pasar por el mar rojo mientras yo sepa que su sendero esté guiando eso es todo lo que me importa yo sigo caminando hacia adelante dijo Moisés aleluya tome esa vara y camina hacia esa agua amén que va a suceder señor eso no son tus asuntos solo continúa caminando amén predique el evangelio Tom Meredith y el resto de ustedes hermanos que va a suceder no son sus asuntos solo sigan predicando denle alabanza a Dios ahí van ellos caminando hacia allá uno de los escritores dijo que Dios estaba en esa columna de fuego y él miró hacia abajo a través de ella con ojos de ira y dijo cuando él lo hizo el mar rojo se asustó y empezó a retraer sus aguas e Israel cruzó en tierra seca ni siquiera sus pies se enlodaron bueno estos hombres llegaron y dijeron nosotros somos tan humanos como ellos lo son y adoramos igual que ellos adoran así que nosotros lo haremos igual y cuando ellos llegaron allí se dieron cuenta que ellos no lo pudieron cruzar y eso es lo que va a suceder uno de estos días hermano cuando llegue el tiempo de la separación y ustedes ustedes miembros tibios de iglesia están tratando de imitar el cristianismo uno de estos días ustedes van a tratar de seguir a ese grupo del Espíritu Santo y se darán cuenta que sus ruedas se van a salir allá en el lodo en alguna parte correcto hubo hubo 10 vírgenes que fueron a encontrar al Señor 5 de ellas eran prudentes y 5 fatuas echen aceite en sus lámparas arréguenlas porque uno de estos días ellas subirán y aquí habrá el lloro y lamento y crujir de dientes y esos egipcios incircuncisos ¿por qué no pudieron cruzar? ellos no estaban circuncidados ellos no estaban en el pacto si ellos hubieran sido creyentes circuncidados yo los hubiera tenido que reconocer igual que él reconoció a Israel ¡Gloria! oh yo quisiera que fuera el doble de mi tamaño ahorita me siento religioso verdaderamente que sí fíjense ellos eran incircuncisos ellos no estaban en el pacto aunque eran hombres ellos vestían igual de bien y aún mejor ellos vivían igual de bien ellos tenían mejores casas ellos estaban dentro de una clase mejor de gente mundanamente hablando ellos iban a la iglesia igual que el resto de ellos lo hacían ellos los habían seguido muy bien no me digan que ellos no sabían nada tocante a Dios José ya les había dicho y había diseminado las noticias ahí 400 años antes seguro que lo sabían pero ellos pensaron ese montón de fanáticos nosotros podemos hacer todo lo que ellos pueden hacer pero ellos fallaron Dios únicamente reconoció la circuncisión y ahí terminaron con razón David se paró y dijo ¿me quieres decir que los ejércitos del Dios viviente parados aquí permitirán que ese filisteo incircunciso provoque a los escuadrones y al Dios viviente él dijo ponme algo en mí déjame ir sí señor danos más Davides cuando ellos cruzaron el mar llegaron al otro lado Dios sencillamente hizo volver las aguas y los atraparon allí ahí estaban los capataces se pudieron ustedes imaginar cómo se sintieron esos judíos miraron hacia atrás y ahí estaba la mera cosa que los había hecho y que los había azotado y golpeado su espalda hasta lacerarla y los habían maltratado de esa manera estaban muertos flotando en el mar hermano cuando usted viene a través del mar rojo de la sangre de Jesucristo todo hábito sucio que lo impulsó a hacer las cosas que usted no quiso hacer las encontrarán muertas en la sangre de Jesucristo aleluya correcto que van flotando en la corriente con razón Moisés entró en el espíritu ahora ustedes hablan tocante a que nosotros tenemos alguna clase de religión nueva miren esto María una profetisa ella miró allá tomó un pandero y empezó a tocarlo y a danzar y se fue por la orilla del mar danzando tocando su pandero y las hijas de Israel la siguieron danzando y cantando y tocando ese pandero y Moisés levantó sus manos y estaba tan arrebatado en el espíritu santo al grado que cantó en el espíritu aleluya correcto 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 ese mismo espíritu santo que estaba sobre Moisés está en este edificio en esta noche aleluya el mismo que hizo a María danzar está aquí en esta noche Dios es Dios y no cambia sí señor luego ustedes dicen miren a ese montón de fanáticos pero ahí en ese entonces no había nadie que les hiciera burla todos estaban muertos lo estaban disfrutando todo para ellos mismos oh será glorioso en el más allá disfrutaron unos momentos maravillosos mírenlos observemoslos por unos cuantos minutos ahora si los podemos llevar a la roca en los cuantos minutos que siguen si es posible que podamos ya se me hizo tarde perdónenme pero me siento también que no puedo terminar ahorita así que esperen solo un minuto por favor miremoslos un poquitito oh a mí me gusta observarlos después que la gran alabanza terminó los grandes gritos y los grandes momentos de aleluyas ellos empezaron a cruzar el desierto y los vio directamente a las aguas amargas ¿no es eso extraño? oh hermanos directo a la tentación directo adonde las aguas estaban amargas y ellos no las podían beber ellos no tenían nada que comer nada que comer y las aguas estaban amargas y miren ese torrente de mara aguas amargas estaba allí mismo en el sendero de Dios en donde él estaba guiando a sus hijos ¿no es eso extraño? pareciera que Dios hubiera evitado eso pero él los guió directamente a esa agua algunos a través de las aguas algunos a través de las inundaciones algunos a través de pruebas severas pero todos a través de la sangre esa es la manera de Dios de guiar a su pueblo sí parados allí ¿qué podemos hacer? aleluya hemos seguido al Señor hemos pasado a través de la sangre nos hemos separado Moisés dijo estad quietos correcto y en toda tentación él abrirá un camino de escape allí estaba un pequeño arbusto al lado de allí aleluya él cortó ese arbusto y lo arrojó al agua y esa agua se volvió dulce borboteando alegre que momentos de gritos volvieron a tener amén en ese mero momento cuando el diablo lo arrincona y dice yo lo tengo a él ahora no se puede escapar ahora yo lo tengo a él ahora entonces el Señor viene y la cruz baja por delante de nosotros y aleluya nos iremos el doctor dice no hay nada que se pueda hacer por usted oh hermano o alguien dice sabes que te estás volviendo loco perderás tu mente o algo así por el estilo entonces Dios viene y derrama una bendición sobre usted sencillamente se olvida tocando a eso Dios sabe a dónde él está guiando amén yo estoy disfrutando unos momentos tremendos aquí se los aseguro fíjense ellos no tenían nada para comer ese poco de pan que ellos tenían ya se lo habían comido ¿qué vamos a hacer ahora? dijo todos ustedes váyanse a acostar y ayunen esta noche ¿lo han intentado alguna vez? es bueno algunas veces y a la mañana siguiente ellos salieron y allí estaban pequeñas ojuelas diseminadas por todo el suelo Dios había hecho llover pan del cielo bueno ellos lo recogieron y empezaron a probarlo bueno dijeron sabe como ojuelas con miel ¿qué cosa? ¿sabe a qué? sabe a miel ellos se las empezaron a comer dijeron bueno están buenas y empezaron a recoger y a comer con más vigor sabe a miel en la roca ustedes saben yo siempre hablo de David con esa ovejita hondita de pastor o mejor dicho una bolsa un saco pastoril que él tenía él siempre cargaba miel allí ustedes saben y cuando algunas de sus ovejas se enfermaban él sacaba la miel de allí y la untaba la untaba sobre una piedra caliza lo cual era un remedio antiguo y cuando menos pensaba la oveja iba allá y empezaba a lamer esa piedra y cuando lamían esa piedra cuando lamían la miel de ella lamían la piedra caliza y sanaba no es eso maravilloso bueno yo tengo todo un saco pastoril lleno de miel aquí esta noche y la voy a poner sobre la roca Cristo Jesús y todas ustedes ovejitas empiecen a lamer esa roca laman 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 y ustedes seguro sanarán aleluya sí señor oh sí señor porción sin grabar en la cinta para que durara mientras ellos estuvieran en la jornada y duró nunca cesó ahora ellos debían solo recoger lo suficiente cada noche para que les durara hasta la noche siguiente si ellos dejaban que sobrara algo y decían miren recogeremos mucho esta noche no regresaremos al avivamiento mañana en la noche recogeremos mucho esta noche y luego mañana en la noche nos quedará lo suficiente en casa no no eso se llenaba de gusanos sí señor eso es lo que pasa con la experiencia de mucha gente usted dice bueno hermano yo solía tener el gozo usted trató de guardar algo hermano lo que yo tuve anoche ya se acabó es lo que yo tengo ahora aleluya amén la experiencia de alguna gente es como las cisternas rotas ustedes saben eso es correcto comamos un bistec nuevo cada noche demos un paso nuevo cada noche y representó esa es exactamente la verdad hermano correcto lo que necesitamos es un oh nosotros tenemos bastantes iglesias oh hermanos finos miembros oh bastante dinero en las iglesias en estos días seguro tanto como uno quiera para que la iglesia siga adelante tenemos todo eso pero no tenemos fuego se pudieran ustedes imaginar yendo aquí a la fábrica de trenes y edificar una gran y hermosa serie de locomotoras aquí y conseguir a un fino hombre educado que sabe cómo hacerla funcionar lo sientan en un asiento afelpado y toda la gente sentada adentro y dicen bueno nos vamos y oprime y oprime el botón y no tiene nada con que funcionar él extiende su mano y dice más vale que tire de la cuerda del silbato y no tiene ni siquiera el vapor suficiente como para silbar correcto mucha gente ni siquiera tiene el vapor suficiente como para decir amén ustedes pueden obtener eso gratis oh aleluya lo que necesitamos en esta noche escuchen la civilización vino por fuego regresen y encuentren las tribus que usaban fuego el fuego hace mi ropa el fuego hace la luz el fuego calienta mi cena todo viene por el fuego si ustedes viven en una civilización moderna ustedes viven por el fuego si ustedes viven en la presencia divina de Dios ustedes están bautizados con el Espíritu Santo y fuego aleluya correcto ellos le pusieron algo de vapor allí mi hermano hicieron que el calentador empezara a calentar y a chasquear y a saltar y a borbotear cuando menos pensó tiró de la cuerda del silbato y ahí va por el carril de la vía férrea correcto eso es lo que necesitamos me recuerda de una ocasión mi hermano y yo estábamos allá en Lancash Creek e íbamos caminando y vimos una tortuga y se miraba la cosa más cómica ella sacaba sus pies cuando caminaba yo le conseguí a mi niñita dos de ellas el otro día como así de grande yo estaba allí parado hoy observando a esas tortuguitas y me reía ella trataba de sobar su cabeza con su pie así de esa manera yo la estaba mirando y tan pronto como uno la tocaba o algo hacía ella se metía de nuevo en su concha sencillamente de esa manera es con alguna de esas viejas religiones frías y formales que tenemos hoy en día yo nunca volvería a ese vivamiento otra vez yo pertenezco a la presbiteriana a la metodista a la luterana yo pertenezco a esto aleluya él no está de acuerdo conmigo me voy me voy a volver a meter en la concha hágalo pues oh esa vieja religión enclaustrada de tortuga yo dije yo la voy a arreglar y me la llevé al arroyo primero tomé una vara la azoteé con la vara eso no sirvió de nada no hizo nadita de bien solo se quedó allí y yo la azoteé tan fuerte como pude y solo se quedó allí usted no puede meter el espíritu dentro de ellos pegándoles por nada no no hay necesidad de intentarlo de amenazarlos de hacer todo y me la llevé allá y yo dije yo la arreglaré y la metí en el agua solo salieron unas cuantas burbujas y se quedó lo mismo hermano usted los puede rociar meterlos al agua con el rostro hacia atrás hacia adelante todo lo que usted quiera ellos descenderán como un pecador seco y saldrán como uno mojado eso es todo todavía es un pecador saben ustedes como la hice que se moviera fui y recogí un puñado de leña menuda e hice un pequeño fuego y la puse encima del fuego entonces si se movió hermano déjenme decirles lo que la iglesia necesita hoy es un fuego del Espíritu Santo chapado a la antigua que se encienda por todas partes gloria a Dios eso es lo que necesitamos el fuego moverá la iglesia y nada más correcto si señor bueno fue un tipo un tipo hermoso si señor eso representaba algo cuando ese maná estaba cayendo eso significaba Dios les dio eso después que ellos cruzaron el mar rojo tipo de la sangre y que los capataces estaban muertos Dios tuvo que sustentar la vida de ellos y él les tuvo que dar algo siendo que ellos se habían separado de la tierra natal y estaban allá en el desierto ellos eran peregrinos allá iban en una jornada y Dios tuvo que sustentar sus vidas así que él prometió que él supliría todo de lo que ellos tuvieran necesidad así que él lo hizo y él llovió el maná fue un tipo hermoso en el día de Pentecostés cuando esta iglesia fue inaugurada la iglesia del Espíritu Santo ellos se separaron de todas sus iglesias y de todo lo demás para salir y recibir el bautismo del Espíritu Santo y ellos estaban esperando allí que vamos a hacer nuestro maestro se ha ido al cielo pero él nos dijo que esperáramos aquí un rato solo quedarnos por aquí un ratito y él nos iba a enviar algo que nos llevaría al fin de la jornada oh tengo tanta hambre dijo Pedro de verlo a él Juan dijo oh Pedro que harías tú para verlo a él que cosa buena él dijo oh lo siento el habernos negado allá yo nunca lo era otra vez entonces de repente vino allí del cielo un estruendo como el de un viento recio que descendió no que vino algún hombre romano con su cuello volteado hacia atrás vino para darle su noblea o alguna clase de comunión no que vino algún predicador protestante diciendo miren yo les doy la diestra de compañerismo denle seis meses de noviciado pongan su nombre en el libro no no pero de esa manera lo hacemos hoy en día pero hermano déjeme decirle era como un viento recio que vino del cielo y llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados aleluya hermano el edificio no era lo suficiente grande para contenerlos salieron a las calles gritando saltando y danzando espera un momento hermana la Virgen María también estaba allí si ella estaba allí actuando como si estuviera ebria si pudiera usted imaginar a la Virgen María si pudiera usted imaginar diciendo eso en una iglesia católica metodista bautiza prebiteriana o en alguna parte la Virgen María estaba bajo la influencia del Espíritu Santo tambaleándose como alguien ebrio y si Dios hizo a la madre de Jesucristo subir allá para recibir el bautismo del Espíritu Santo antes que ella se pudiera ir al cielo usted nunca llegará allá con algo menos que eso más vale que se quiten el albidón de sus cuellos y venga correcto como Namán cuando Namán fue allá a obtener su eliseo le dijo que fuera allá y se metiera siete veces o que se zambullera siete veces ojo hermano como hirió eso su prestigio dijo ¿no es el agua de allá tan buena como esta? ¿no es mi iglesia tan buena como esta? no Dios dijo ve allá bueno mire hermano Brana si nosotros vamos allá y creemos esto y creemos eso tendremos una fin iglesia y tratamos bien a todos y yo daría un poquito de dinero no señor el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino así que yo lo puedo ver a él caminando allí caminando en el lodo como un gato en melaza ustedes saben caminando allí oh creo que lo tengo que hacer se zambulló y dio su prestigio subió del agua y todavía tenía lepra el profeta dijo siete veces pero después que él lo hizo siete veces su piel estaba limpia otra vez hermano le estoy diciendo alguna gente dice yo no creo que tengo que ir al altar y lloriquear y llorar moquear como el resto de ellos lo hacen quédense allá atrás entonces yo tomaré el camino con la minoría despreciada del señor yo he empezado con Jesús señor llévame hasta el fin este evangelio antiguo me ha ayudado hermano cuando yo estaba parado allá delante de doctores brujos me ha ayudado cuando maníacos suben corriendo de la plataforma y dicen yo lo mataré esta noche ha estado a mi lado en las horas de tentación cuando el avión iba de picada y el rostro del piloto se había puesto pálido ese evangelio antiguo estuvo a mi lado cuando el doctor dijo él tiene tres minutos para vivir estuvo a mi lado en ese entonces es bueno ahorita aleluya todavía lo amo no me puedo saciar lo suficiente de él eso es correcto bueno que representa eso para nosotros muy bien cuando todos ellos se embriagaron con ese nuevo maná eh si vino del cielo miren Moisés nunca dijo horneen unas cuantas barras de pan extras no tenía nada con que hornear ellos eran forasteros ellos eran ellos eran peregrinos y extranjeros y así que ellos no tenían nada con que hornear y Dios lo llovió del cielo es eso correcto y así como Dios lo llovió del cielo él llovió el espíritu santo del cielo bueno usted dice mira que dijo Moisés allá él dijo Aarón quiero que ustedes vayan allá afuera ahora pónganse sus chaquetas ahora muy bien quiero que ustedes vayan allá afuera y recojan varios gomeres grandes llenos de eso y quiero que lo metan y lo guarden pónganlo allá atrás fue guardado en el lugar santísimo no se deterioró fue guardado en el lugar santísimo preguntaron para que es esto que sea guardado para vuestros descendientes todo sacerdote que haya sido ordenado para ser sacerdote que entre en el lugar santísimo vaya y tome de esos gomeres algo del maná original y salga y lo ponga en su lengua y que lo paladee porque él es digno él ahora es un sacerdote fue detrás del velo paladeará ahora él el maná original que cayó en el principio eso es lo que él dijo ese es su correcto y eso es lo que pasó por todos sus descendientes ahora que tiene que ver eso con Pentecostés o cuando todos ellos estaban comiendo ese maná bueno y gritando a voz en cuello y gritando y comportándose allí como un montón de gente ebria bueno algunos dijeron que podemos hacer Pedro dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuántos el Señor nuestro Dios llamar hermano aleluya todo hombre que llena las condiciones de Dios y llega a ser un sacerdote para entrar detrás del velo y separarse del mundo recibe no únicamente un bocado sino un corazón lleno del maná original que cayó en el día de Pentecostés no algo parecido a eso sino algo de la cosa real aleluya gloria a Dios correcto ellos iban ahí marchando hacia adelante cuánto va a durar hasta que venga Jesús hermana duró hasta que ellos cruzaron a la otra tierra y comieron del fruto ¿es correcto eso? ahora ¿qué hora es? oh lo siento únicamente estoy 25 minutos tarde qué cosa es extraño que yo me pase tanto así ¿no lo ves? muy bien solo un momento bueno tengo 5 minutos más para completar la media hora ¿qué les parece eso? muy bien vayamos aquí y toquemos el texto rápidamente ellos habían cruzado el desierto miren a la gente es igual hoy en día ministros no se desanimen miren aquí igual que pero recuerden esos murmuradores ninguno de ellos cruzó al otro lado ninguno de ellos pero ellos murmuraron y se quejaron ellos se habían dejado las ollas de caldo de ajo de Egipto y estaban comiendo comida de ángel y quejándose tocando a eso ¿no es eso correcto? bueno hermano Bill le estoy diciendo a usted le digo a usted yo no sé lo que voy a hacer mi esposo me dejará deje que se vaya usted se parece de todo aquel que no dejare a su familia y se uniera a mí no es digno de mí yo no sé lo que mi mamá dirá ¿qué le interesa lo que diga su mamá? es lo que dijo Jesús ¿ve? sí bueno me temo que mi reunión de costura se arruinará bueno que se arruine correcto bueno mi sociedad literaria todas esas otras cosas yo pertenezco a la conferencia de padres y maestros y a todo eso ¿qué va a pasar si yo voy allá y empiezo a gritar? bueno grite un anciano en una ocasión fue todo lleno con el Espíritu Santo y qué momentos maravillosos él estaba disfrutando su hija él se estaba quedando con ella él tomaba la Biblia y leía luego se paraba y solo lloraba y caminaba el piso de un lado al otro ella iba a tener una de esas fiestecitas de té para mujeres ustedes saben así que tomó al anciano y dijo yo lo arreglaré ella le dijo papá van a venir unas mujeres hoy dijo yo sé que tú no querrás meterte con esas mujeres dijo no dijo te voy a dar un buen libro para que lo leas dijo sube allá al desván y lee mientras nosotras tenemos nuestra fiesta dijo ¿qué va a pasar si yo voy allá y empiezo a gritar bueno grite un anciano en una ocasión fue todo lleno con el Espíritu Santo y qué momentos maravillosos él estaba disfrutando su hija él se estaba quedando con ella él tomaba la Biblia y leía luego se paraba y solo lloraba y caminaba el piso de un lado al otro ella iba a tener una de esas fiestecitas de té para mujeres ustedes saben así que tomó al anciano y dijo yo lo arreglaré ella le dijo papá van a venir unas mujeres hoy dijo yo sé que tú no querrás meterte con esas mujeres dijo no dijo te voy a dar un buen libro para que lo leas dijo sube allá al desván y lee mientras nosotras tenemos nuestra fiesta dijo muy bien dijo él nunca encontrará nada allí por lo cual gritar así que él sube allá y ella le da un libro de geografía así que sube allá y le empezó a dar vuelta a las páginas él dijo Europa, Asia siguió leyendo allí y decía el mar él miró otra vez y dijo aleluya 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 empezó a pisotear el piso con fuerza y las mujeres dijeron bueno ¿qué está pasando? dijo oh algo mal le pasó a papá vamos allá corriendo subieron la escalera llegaron allá él gritó alabado del señor aleluya aleluya ella dijo papi ¿qué te pasa? dijo oh cariño tú me diste este buen libro para leer y yo leí aquí en donde dice que el mar no tiene fondo y Jesús dijo que él puso mis pecados en el mar del olvido y no lo recuerda dijo todavía siguen cayendo aleluya aleluya correcto seguro todavía siguen cayendo no tiene fondo los ves van cayendo siguen cayendo oh qué cosa siguen cayendo aleluya correcto quejándose siempre murmurando yo no sé qué hacer oh hermanos murmurando dejaron las ollas de caldo de ajo para comer comida de ángel dejaron los médicos jactanciosos de Egipto para estar con el gran médico dejaron a un montón de gente que decía los días de los milagros ya pasaron oh señor para estar con esa gente en donde había milagros y todas las cosas son posibles estaban allí con ese montón y todavía se quejaban correcto qué situación ellos dejaron las aguas lodosas de Egipto para beber de la fuente que nunca se secaba y todavía se quejaban con razón su abastecimiento fue cortado ese es el problema hoy en día el abastecimiento ha sido cortado debido a que ustedes están murmurando mucho que de la tarea del pastor la de los diáconos mi iglesia dice oh deje eso hermano mire a Cristo ellos siguieron y entonces cuando menos pensaron Moisés dijo tráiganlos aquí tráiganlos aquí y Dios dijo habla la roca y dará su agua y cuando él habló a la roca ahora él tomó primero e hirió esa roca con la vara y cuando él hirió esa roca esa vara era la vara del juicio de Dios no era la vara de Moisés Dios tuvo tenía a Moisés en su mano y lo que era esa vara que estaba en la mano de Moisés es el nombre de Jesús en la iglesia hoy en día correcto esa es la verdad hermano si esos egipcios no hubieran alguna vez quitado esa vara de su mano él no hubiera tenido poder si ellos pueden alguna vez quitar el nombre de Jesús de la iglesia y apartarlos a ustedes ustedes se irán y lo blasfemarán y harán burla de él y todo lo demás y tratarán de entrar y orar por medio de él ustedes no pueden hacer eso lo tienen que guardar sagnado correcto oh toma el nombre de Jesús contigo hijo de dolor y de aflicción cuando las tentaciones te rodeen respira ese nombre santo en oración los diablos se dispersarán como cucarachas en el piso cuando se encienda la luz verdaderamente que sí ahí están ellos que cosa él dijo tráiganlos aquí y él tomó esa vara del juicio e hirió la roca y cuando él golpeó la roca se abrió una hendidura en el lado de la roca y esa roca era Cristo Jesús gracias a Dios el juicio de Dios para ustedes y para mí un pecador malvado digno de muerte digno de separación el juicio de Dios era el día que de él comieréis ese día moriréis y su juicio lo hirió a él en el calvario y ahí él lo colgó sangrando balando muriendo el cordero de Adán colgado allí el cordero de Abel mejor dicho el cordero inmolado desde la fundación del mundo y de allí una parábola muy hermosa ¿para qué fue levantado eso? la serpiente de bronce para sanidad una doble razón cuando ellos necesitaron sanidad ellos levantaron la serpiente de bronce que era porque ellos estaban murmurando altercando contra Dios y Moisés y era para una doble razón porque ellos estaban murmurando pecando y estaban enfermos y necesitaban sanidad y Moisés como Jesús dijo como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto con el mismo propósito la misma causa la misma expiación así el hijo del hombre debe ser levantado doble razón para salvar el alma de ustedes y la roca herida que dio el agua que la arrojó con fuerza en la tierra para salvar a un pueblo morimundo de tal manera amó Dios al mundo en el Nuevo Testamento el tipo de ello el antitipo quise decir de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna eso es lo que es